¡Hey! ¿Qué onda amigos y seguidores de Inés Chávez? Yo soy Fer, bajista y vocalista de esta banda y bueno, es un honor y una congratulación anunciarles y decirles que ya está nuestra cerveza Inés Chávez de la edición 2018, una reserva muy rica y bueno que en esta ocasión viene en una presentación de cerveza Stout, una cerveza con matices a chocolate, a café y a tabaco, con 7 grados de alcohol, la verdad está muy buena, muy pegadora y para paladares exigentes, la verdad es una cerveza oscura que vale la pena la verdad conseguirla y probarla. Y bueno, para que vean de lo que les estoy hablando, voy a poner aquí la cerveza, observen la coloración que tiene, es un color prácticamente negro, con muy buen aroma, muy buen matiz. Y bueno, para que vean de lo que les estoy hablando, está riquísima. Ya me he tomado varias y bueno, en la presentación me tomo otra. Salud. Riquísima la cerveza Inés Chávez. Recuerden seguir siendo parte de esta historia y seguir en nuestra celebración de Inés Chávez.